Mucha precaución para quienes esta mañana van a utilizar la autopista México-Toluca con dirección a la Ciudad de México a la altura del kilómetro 17 y es que ha ocurrido un accidente donde se ve involucrado un camión con plataforma que transportaba una grúa. Este vehículo ha quedado volcado, lo mismo la mercancía que portaba. A pesar de lo aparatoso de este accidente, no se reportan personas lesionadas. El chofer de esta unidad milagrosamente salvó la vida. Hay que mencionar que esta maniobra fue muy acertada por parte del chofer de esta unidad ya que si continuaba podría ocasionar un accidente mucho más grave. En este lugar únicamente los vehículos han quedado volcados. Al lugar han llegado ya grúas de las llamadas tipo brigadier quienes están realizando las maniobras para primeramente enderezar los vehículos y posteriormente engancharlos para llevarlos hacia la agencia del Ministerio Público. Reiteramos, no hay personas lesionadas. Reporte Indigo, Juan Manuel Padilla.